Bueno, como director de la Unidad Educativa Maranata es un placer para mí en este día pues estar una vez más entregando 18 estudiantes graduados y para nosotros es un placer poder estar enseñando y como es nuestro lema en la Unidad Educativa Maranata, educar para esta vida y para la eternidad. Es un gusto poder ver como cada uno de estos estudiantes, algunos de ellos desde muy pequeñitos han estado compartiendo con nosotros y es muy grato poder ver ahora como empiezan esta nueva etapa luego de que han culminado su niñez, su adolescencia pues ahora están listos para entrar a una universidad y poder ser mejores personas en cada una de las labores que ellos deseen desempeñar en sus vidas. Queremos invitarles a cada uno de ustedes que puedan ser parte de esta gran familia Maranata. Los esperamos para que puedan junto a nosotros ver crecer no solo a sus estudiantes en estatura sino también en conocimiento y en cada una de sus actitudes y aptitudes. Es para nosotros y será para nosotros un privilegio poder servirles a cada uno de ustedes en nuestra institución. Les esperamos para que puedan ser parte de esta gran familia. Muchas gracias. 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 Gracias.